Perder la voz es una realidad en El Salvador, producto de malos hábitos como el consumo de cigarrillos tradicionales o electrónicos, bebidas alcohólicas, una mala alimentación o simplemente una serie de malas costumbres que pueden desembocar, tras la recurrencia, en cáncer, provocando la pérdida de una parte del aparato fonador de la voz. Situación que cambia el panorama familiar, social y laboral. Según lo detalla Violeta Palomo, presidenta de Fundahabla, organización que da principalmente acompañamiento a la readaptación al mundo, personal, social y laboral de quienes pierden su voz. Para entender esto primero hay que saber que la voz es la herramienta principal en todas las relaciones humanas. Las personas que pierden el habla deben trabajar por readaptar sus vidas y un factor crucial es reaprender a hablar, como en el caso de Don Juan, quien tras una intensa vida en el tabaco perdió la laringe. Ahora se encuentra reaprendiendo a hablar para poder integrarse nuevamente a la vida laboral, ya que uno de los mayores retos es encontrar un trabajo. Por tanto, si no podemos hablar, es bastante difícil el hecho de que nosotros seamos productivos, por ejemplo, hablando en la parte laboral. Entonces, eso hace quemerme la oportunidad laboral para alguien que no tiene voz, o que tiene una cierta dificultad para hablar. El 16 de abril se conmemora el Día Internacional de la Voz, y Fundahabla recuerda una serie de cuidados, los cuales son indispensables para cuidar el aparato fonador. Nuestra voz es como nuestra huella digital. Cada persona tiene una identidad a través de su voz. Hay muchas cosas que hacemos que dañan nuestras cuerdas vocales y nuestra laringe, por ejemplo. El hecho de, como le decía, consumir comidas altamente condimentadas, picantes, calientes en extremo o heladas en extremo, la cafeína, las bebidas alcohólicas, todo eso puede terminar deteriorando nuestra caja fonatoria. Actualmente, Fundahabla detalla que uno de los mayores retos que enfrentan es hacer conciencia a las nuevas generaciones, no solo en los daños que ocasiona el cigarro tradicional, sino los cigarrillos electrónicos, los cuales no tienen una regulación del sistema de salud. Se venden por moda principalmente a menores de edad o aquellos que desean dejar de fumar, a pesar de ser mucho más dañinos. Informo para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.